No me digáis que este sitio no es bonito, hoy vamos a empezar nuestro vídeo cerquita de aquí. Hoy os vamos a enseñar un poquito nuestro puestecito del mercadillo artesanal. Pues aquí estamos en un sitio de pescadores, estamos en diciembre y con las medidas de seguridad pues no somos muchos puestecitos. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí tenemos nuestro puestecito. Donde tenemos estas tejas pintadas a mano, con motivos navideños. Esta es la teja nueva y esta es la teja antigua. Ya también se queda muy chula. Nuestras tejas pintadas son únicas. Luego pues tenemos aquí en la mesita los platitos que también tenemos como se hacen en nuestro canal, con flores secas, platitos de cristal, los abanicos, las tablas de navidad, las que están hechas con palés. La bolsa también pintada a mano, nuestros arbolitos de navidad, si nos queda una mesa muy cuqui. Hoy nos hemos traído el toldo porque nos apetece tomar el solecito, no me digáis que no estamos en un sitio chulísimo. También tenemos nuestras cejas de vinilo, con todos los equipos de fútbol para los más futboleros. Están hechas de vinilo y no se estropean con el sol ni con la lluvia. Y luego tenemos nuestra parte textil, donde pintamos nuestras bolsas de tela, con todos los motivos que vosotros podemos imaginar. Unos atalantales, otras bolsas más sencillas, los neceseres, están muy chulos. Hoy estamos en marzo. El tiempo no nos acompaña mucho, pero bueno, pues aquí estamos en el primer mercadillo del año. Qué bonito, ¿eh? Qué mal día se está haciendo hoy. Una mala mañana. Este día lo he dormido. Este día lo he dormido. Le da el biberón y se ha quedado durmiendo. Miradito cómo duerme. Hoy estamos a Abril, como dicen a One Meal, pero el tiempo nos ha dejado este día. Bueno, hoy es el tercer sábado del mes de mayo y vamos a comenzar a montar, a ver qué tal, ya tenemos mucho calor. Bueno, pues estamos en mayo y ya tenemos ambiente de verano, verano. Me ha abierto fronteras, regiones, municipios y tenemos mucho ambiente en este mercadillo. Esto es ya lo último que nos va quedando de temporada. Vamos a trabajar duro este mes para ir llenando las estanterías. Vale, nos quedan poquitas cosas. Bueno, son ya las dos y media, vamos a ir recogiendo nuestro puestecito hasta el mes que viene. ¡Gracias! Las bolsas también las estamos terminando, las envolvemos de nuevo en sus plásticos para que no se estropeen. Bueno, pues ya hemos llegado y vamos a ir montando. Bueno, pues vamos a ir colocando aquí las tejas decoradas y vamos a ir montando el puestecito. Ya tenemos la parada puesta, hoy el día pues no es muy soleado, pero por lo menos tenemos fresquito. Bueno, pues ya terminamos de montar aquí el puesto, es más ya es la hora de comer, así que... Vamos a ir haciendo un hueco para comer. Ahora mismo ya pues hay menos gente paseando y luego seguiremos. Bueno, pues estas son cosas que pasan. Nos ha caído una lluvia de verano y aquí estamos. Nos ha pasado la tormenta. Y aquí seguimos. Bueno, pues ya van siendo las doce. Vamos a ir recogiendo. Vamos a ir recogiendo. Va a ser bastante caluroso. Vamos a empezar a montar y a ver cómo se nos da todo el día. Vamos a ir a jugar. Como se nos da todo el día. Vamos a ir al cabello. Vamos a ir al cabello. Vamos a ir a buscar. Venga, vamos. Vamos a ir al cabello. Son ya las 12 del mediodía En el mercadillo tenemos poquita gente Porque apetece darse un baño Bueno, ya está bajando el sol Ya las 7 de la tarde Y ahora empezará la gente a salir a dar paseos Ya son las 2 de la madrugada y vamos a ir recogiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video